La riquísima Mónica Torres, que guapa Hola tesoro Pero mentiroso, porque yo le he visto a usted coqueteando con la gata Oiga señor, no esté diciendo eso Yo le he visto a usted, que Respéteme señor Hasta coqueteando con la gata Oiga, chechi, mi querida Moniquita Hoy va a estar difícil la cosa, la otra vez lo declararon empatados Hoy no puede pasar eso No puede pasar eso No, definitivamente antes de entrar ya tomé mi agüita de azar Ajá Para calmar los nervios y poder tomar una decisión clara y justa Muy bien, vamos a ver que tal es de los ensayos Porque si no me equivoco, Giorget se encuentra con las dos parejas allá en el camerino Ellos obviamente se tienen que forzar muchísimo La vez pasé hubo como que controversia entre ambas parejas Porque son géneros distintos, deberían de ponernos igual y no sé qué y no sé cuánto Vamos a ver que irá a pasar el día de hoy entonces Adelante Giorget Gracias Renzo, sí estoy aquí con los capitanes Que están ligeramente creo yo, un poquito nerviosos A ver, Mario ¿Cómo están? Bien, listo ya para salir a la pista de baile Al sé que se va a convertir en la pista de baile Y espero hacerlo bien con Lesslie Así que a poner en práctica lo ensayado Señorita póngale bien el micro por favor Uy, sí, he visto que Cristian, que Cristian está afeitándose, afeitándose con Gillette Mach 3, ¿sí o no? Estás ahí calmando tus nervios Por favor, con la maestra necesito más tranquilo, ya poquito de bebé, sea precioso Precioso dice El afeitado ¿Y el baile cómo va a estar? Bien, espero que a la gente le guste mucho, vamos a divertirnos Acá a Mario, acá a Cristian Y acá pues también a Natalie, que es lo máximo acá Lesslie, vamos a hacer lo mejor posible para ustedes Vamos a ver entonces los ensayos Las dos fotografías ya están, hemos terminado el día de hoy Y bueno, esperando que sea el día de mañana para poder ya competir Ahora con Natalie, que toda la gentileza de apoyarme después de que Karen se retira Y bueno, de verdad, yo es más que encantado Es una gran persona, también la conozco desde mucho tiempo atrás Y bueno, bueno, es un placer, ¿no? La Máximo, súper contenta, feliz, hemos ensayado, nos hemos sacado de lancha Para que o sea ese deleite Bueno, esperemos pues que el público lo goce y también el jurado, ¿no? Es lo importante, divertirnos ¿Cómo te sientes nuevamente enfrentada a Cristian? Bien, contento de tener la revancha Pues no estáis con géneros iguales Natalie es bailarina profesional Ella tiene técnica, yo no tengo técnica Uno de los puntos del concurso era bailar con una persona conocida, ¿no? Con algún artista Pero bueno, ya está hecho No vamos a volver a pedir una revancha si es que perdemos Vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para que la cosa salga bien, ¿no? Espero que ganemos, ¿no? Ay Dios santo, este es el repechaje Las dos parejas bailan en simultáneo Mario Hart con Lesslie Joy Cristian Domínguez con Natalie Suazo Gracias por estar acá 3, 2, 1 ¡Combate! Ahora pues ¡Bum, bum, 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 bum ¡Ajá! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ajá! ¡Buenas! Ingresa a la siguiente pareja ¡Ajá! 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 ¡Ay mamá! ¡La fiesta ya está empezando! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡La rusa me está llamando! ¡No! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Buenas! 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 ¡Me muero! ¡Buenas! 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 ¡Eso! ¡Este suma! ¡Este combate! ¡Buenas! 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 Mueve, mueve, las caderas, báilalo con sabrosura ¡Ahora! ¡Venga, que va! ¡Sí! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! ¡Qué cosa tan linda, caramba, tu pelo suelto! ¡Oh, su! ¡Oh! ¡Baila, baila! ¡Baila, Dios santo! Tremendo combate que han dado ambas parejas Felicitaciones para Mario Hart, Leslie Shaw Y para Christian Domínguez y Nathalie Guzmán Difícil la decisión, la tenemos que hacer volando Ya, pero le voy a decirle a los chicos Es verdad que los dos estuvieron casi parejos Porque se han pegado unas bloqueadas tremendas Unas equivoqueadas tremendas Pero yo si veo una pareja de su Mucho más pareja que la otra Entonces, ya sabemos, yo tengo mi decisión Vamos a ver, Moni, la que dices No, sí, definitivamente De todas maneras, chicos, creo que Por ejemplo, Leslie, tú has suplido muy bien la falta técnica Con mucha actitud Me encantó tu... Señores, delirados, disculpen por favor Y la decisión es... De una vez De una vez, señor, por favor Bueno, a mí me gustó, sinceramente me gustó Mario y Leslie ¡Oh! Mario y Leslie, entonces es la pareja ganadora O es solamente... Para mí la pareja ganadora Ganan entonces esta competencia Contra todo pronóstico Gracias chicos por estar acá Gracias Natalie Lo máximo impresionante Lo que hemos visto ¡Suscríbete!